¡Ay, hermosa! ¡Feliz! ¡Está aquí! ¿Cómo te vas? ¡Contenta! Oye, tenemos que hacer una recapitula. Ya sabes que siempre que llego yo a México, vengo directo con ustedes. Es cierto eso. Es cierto, casi descendiendo de la vida. Llegando, casi, casi. Antes que el primer taco al pastor, pasas a Primero Noticias. Bueno, primero paso a ver a mi abuela, eso que dije. Y después vengo contigo. Está bien, está bien. Así es la ley. Muy bien, oye, tenemos que ver esto que sucedió en la última vez que veniste aquí a Primero Noticias. Algo fuerte. Vamos a verlo. ¿Tiene lógica? A ver, vamos a verlo. ¿Luego el que viene, el sexoso? Pues en eso. No más. ¿En la necesidad? ¿Por qué te brillaron los ojos justo ahorita? Pues imagínate, aquí no le vayan a ver. Justo te brillaron. Oye, pero... ¡Ay, qué bonita! ¿Por qué? A ver, ¿por qué estás evitando el tema? No, al contrario, si yo te lo pregunté. Pero mira cómo estás. ¿Verdad que estás así como que...? ¿Cómo, penoso? Estás lindo, te ves lindo, penosito. Esto mía. Antes de que salga, te traigo... Vienes al estudio y te lo toco el disco personalmente. ¿Cómo, menier? ¿Verdad? Yo creo que sería una buena opción. Bueno, una escucha, una escucha personalizada. Es periodístico, ¿no? Sí, claro. Tienes que ir a cubrir, claro. Es una escucha personalizada. La música, ¿por qué es platino? ¿Qué es más platino, oro, etcétera? ¿Cuándo sería? ¿A qué hora? No, no es cierto, no es cierto. Bueno, pues estoy listo. Ya ves, ya ves, Karen, claro, ¿verdad? No creas que fuese así. Pero mira... Me preparé durante todo. No, pero lo que la... ¿Cuándo fue, Karen? Personalmente, a tocárnoslo. Sí. Y aquí está. Sí. El nuevo disco. ¿Verdad? Mira, mira, te los toco. Amore mio, ¿por qué en italiano? Bueno, mira, Amore mio fue una canción que me mandó José Luis Roma, Río Roma. Y me encantó la canción. Me hizo mucha coherencia porque siempre a mis fans les llamo Amores Míos, Amores Míos, Buenos Días, Cariños Míos, siempre de toda mi vida. Y bueno, me hizo también mucha simpatía porque, bueno, en mi casa vivo con un italiano. Mi marido es italiano. Entonces, mi Amore mio, ¿no? Y por otro lado, es ese disco dedicado a ti. O sea, el que lo escuche es para ti. Tú eres tu amor. Tú eres tu anchor, tu ancla. Tú eres lo más importante. Y ese es el concepto que tiene el disco. Oye, apareciste como vestida como de policía en el video. Ves a lo que se va él. Estamos hablando de música, del disco. Y él se va a lo... O sea, es Halloween. Día de muertos. Sí, es Halloween. ¿Escogiste vestirte policía? Pues sí, me gusta la autoridad. Aquí en México, la verdad es que sí. Muchas veces los policías sí terminan siendo un poco... Ah, sí. Emisarios de la muerte, lo hemos visto últimamente. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero no sé si ese fue el objetivo. No, 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 no. Solo más así de relajo. Tú sabes que el objetivo es más de otro aspecto. Más, no sé, cachondón, me gustaba, me gustó. Además era muy simple, era como un body. ¿Viste la foto? Sí, 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 y me encantó. Sí. Además siempre en Halloween te disfrazas de cosas... De cosas distintas. No, muy distintas. Sí, ¿por qué no? Tú no. Sí, totalmente. Es divertido. Él, de hecho, no tiene que ser a Halloween. Él viene disfrazado. Yo viviría en Halloween todos los días. Me encanta producirme y disfrazarme. Como muy... Yo soy muy drag queen. Y sabes que... Me tengo que controlar. Lo más padre es que lo compartes con el público. Eres de las pocas famosas que comparte cada cosa que haces durante el día con tus seguidores de redes sociales. Me encanta porque nos acerca mucho. Ellos hacen lo mismo. Nos retroalimentamos. Ellos me hacen sentir contenta. Yo a ellos. Creo que el mundo en sí, lo que estamos viviendo, colectivamente, en el planeta, todo es muy negativo, todo es muy dramático. Estamos viendo guerras, problemas, conflictos políticos, sociales, la autoestima de las chicas en las revistas. Todo es muy fuerte. Entonces creo que lo que yo pueda hacer en postear una foto alegre, una foto chistosa, que la gente se ría, algo bonito, una flor, algo de color, ese es mi objetivo. Traerle a la gente lo bonito de la vida. Oye, y lo que me sorprendió es que lo haces personalmente, porque mucha gente tiene sus equipos, que se encargan de tomar las fotos, administrar las redes sociales y tú estabas posteando en el momento que subiste. Me encanta, me encanta. Lo haces personalmente. Soy como muy controladora en este sentido. ¿Tienes haters? Todos tenemos, pero me encantan. No son muchos, realmente no son muchos. ¿Te encantan? Sí, me hacen reír, me hacen reír mucho porque después me meto un poco a sus perfiles y entonces entiendo por qué lo dicen. Entonces ya veo cómo lo dicen y por qué lo dicen y pues ya. ¿Te tocan robots también de ataque automático o no? No, no. De veras que tengo... ¿Eso a veces está más vinculado como que con la política? Todos los seguidores que yo tengo verdaderamente están en lo positivo y en lo lindo de la vida. La verdad te lo digo, no es broma. Oye, ¿habías prometido que después de estos trabajos en donde reflejabas tu condición de mamá, etcétera, venía un disco que era cachondón? Es cachondón. Y lo cumpliste. Es cachondón, cariño. Es cachondón. Sí, desde ese momento que estaba aquí, estábamos trabajando. Ya estábamos en ese mood. Ya estábamos en ese mood, ya estábamos escribiendo canciones, ya estábamos componiendo con José Luis, con Marce de la Garza, con Armando Ávila, que es el productor, Carlos Macías. O sea, construyendo este disco, regresé mucho a mi lado de cantautora, como mis canciones Sangre, Saliva, Pacto entre los dos, muy acá. Y me encanta, porque tiene ese lado que hasta yo desconocía, mío, como mujer, un lado muy abierto, sin tabús, sin restricciones, un lado de vivir las cosas y las experiencias en el momento que se te ponen y vivir la vida, porque no sabes cuándo te vas. He de confesar una cosa, ¿ves? Cuando me baño. Confieso. No, 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 es que bailo con su cochinada. Me baño con la esponja, ¿no? Y canto la de ti. ¿Cómo te tallas? ¿Cómo te tallas? Así es, y suavecí. Aquí suavecí. Tú y yo, y muchas canciones, yo sí me considero tu fan, Thalia. Tú cuando estás en la regadera, eso para conocer todos tus fans, los que somos íntimos ¿Qué hago? Cantas tus rolas. Qué bonita imagen. Qué bonita imagen. Para despertar. No, no, no canto mis rolas en la regadera. No, y también con la esponja sí suavecí. No, a mí me gusta restregar. A mí me gusta. Autoridad, no escuchaste. De pronto me gusta así lo recio, así lo duro. ¿Y cantas en la regadera o no cantas? No, no, me gusta así, simplemente así como, como si fuera un spa. Oye, no. Parece ser espantoso escuchar a Clark. No, 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 ¿quién sabe? No, 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 ¿cómo que quién sabe? ¿Te puedes invitar para escuchar? No, yo no voy, yo no voy. Ve tú si quieres y me cuente. No, tampoco, no, no. Oye, pero te puedo tomar foto y video y todo. Por supuesto. El último auditorio. Vas a perderse. No, no. Tu último auditorio fue un éxito. Yo me dijimos con este disco, no vienes uno, dos, sino con tres mínimo. Ay, mira, la verdad, tengo pánico escénico, ese es mi punto. ¿No se nota? ¿Sí? ¿No se nota? Bueno, aquí no. Me das confianza. Mira, y te vistes de rosa. Un hombre que se viste de rosa tiene mucha confianza. Ah, perfecto. No se acuerdo. A la otra se daña, Lore. O sea, tú y yo, damos el momento, tú y yo. Y te encanta tú y yo, ¿verdad? Sí, sí, pero en este disco sí me gustaría regresar con un tour, el tour Amor Mío, y obviamente, pues aquí arrancarlo. Bien. Perfecto. Arrancar el tú. Sí, claro. Sí. Talía, muchísimas gracias. Ustedes no nos saben. No, pero yo no os digo nada, es este pelazo. Bienvenido. Talía, muchas gracias por venir. Bienvenida, bienvenida siempre. Y bueno, pues claro que aquí lo teníamos de hablar, ¿no? Primero Futuro, ahora López.